Bueno, buscan a este argentino desaparecido en Italia desde el 22 de mayo. Estaba transportando, vivía ahí, se había ido el año pasado, vivía en Siena, transportaba mercaderías de lujo, carteras de lujo, y de pronto aparece el camión con la que él transportaba prendido fuego, las cajas tiradas, sin la mercadería, y él desaparece. Vamos a hablar con Sebastián Domenech con esta última noticia. Sebastián, buen día, estás en la NUS. Sí, así es, Sergio, ¿qué tal? Buen día, Roxy. Sí, la verdad que es una historia que, por supuesto, ya de mínima, lamentablemente, y estamos con la familia, ahora vamos a hablar con el hermano, por ejemplo, se piensa lo peor, ¿no? Por las características y todo lo que recién contaste, ¿no? Esto de que este hombre estaba trabajando, Nicolás Matías del Río, de 48 años, como transportista, estaba llevando, por ejemplo, carteras de mucho valor, una mercadería evaluada en unos 500.000 euros, que después, bueno, desapareció la mercadería, no sólo él está desaparecido, sino, por supuesto, la mercadería, pero las cajas de esas carteras, las cajas de esa mercadería, aparecieron también en la zona, unos 400, 500 metros, de donde apareció ese camión que él usaba, su herramienta de trabajo, pero prendido fuego. Y claro, estamos hablando de Italia, Siena, y la familia es de la NUS. Imagínate la desesperación por, en este caso, Ezequiel, el hermano con quien estamos en su propia vivienda, adentro, trabajando, para saber, bueno, algunos detalles y qué novedades hay desde, Ezequiel, buenos días, el 22 de mayo, en que está desaparecido tu hermano. Sí, sí, el 22 de mayo, a las 5 y 10 de la tarde, fue la última comunicación de mi hermano. Él estaba haciendo un reparto, fue a buscar esta mercadería, al parecer, cuando salió del lugar, lo cruzaron, y hubo una llamada por medio con el jefe, una llamada media rara, de una persona que se llamaba Goni. A ver, a él lo cruzan en el camino, y esa llamada de él a su propio jefe, es después de que lo cruzaron con alguien, seguramente lo estaba dominando. Claro, la llamada era de que Talgoni le decía que conocía a su jefe, que necesitaba, se le había roto la camioneta y que necesitaba llevar unas cajas, entonces, a otro lugar. Entonces, bueno, el jefe de mi hermano, indagando, le dice, mirá, ese es el lugar cerroso de un año y medio, ¿cómo puede ser que quiera llevar unas cajas ahí? Sí. Le dice, no, nosotros estamos trabajando desde casa, entonces necesitamos llevar la mercadería. El jefe lo llama al dueño de esa empresa, que ya estaba cerrada, y le dice, no, nosotros no estamos esperando nada, le dice. Ahí es cuando el jefe llama de vuelta a mi hermano, y el celular ya daba apagado, y desde ese momento no se supo más nada. Claro, lo que contás entonces, es como un engaño, y hay una privación de la libertad, evidentemente, de mínima, y después desaparece. Sí, 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 y no se sabe más nada, porque encima es en ese lugar donde supuestamente lo cruzaron, no hay cámaras, no hay videos, ni nada por el estilo. La policía de allá, o los investigadores de allá, acá, no nos dan ninguna respuesta, ni siquiera se han comunicado. Nosotros nos enteramos ocho días después, acá. ¿Con quién se fue a Italia? ¿Con quién está? Con mi cuñada y mi ahijado, mi sobrino, sí. ¿Qué tiene? Nueve años, tía. Sí, cumplió nueve años el lunes. ¿Ustedes se enteran, bueno, unos días después por ellos, por tu cuñada? Con mi cuñada nos enteramos, me entero yo primero, bueno, después le empecé a comentar a mi papá, a mi mamá, él tiene dos hijas acá, me comenté a mi hermano, bueno, se fue comentando entre toda la familia. Nos comunicamos de nuevo para que nos cuenten bien qué era todo lo que había pasado, cómo había ocurrido, y nos dijeron que lo estaban buscando, lo estaban buscando como ciudadano italiano. Nosotros el lunes siguiente vamos al consulado de Italia acá, hablamos con el jefe de los carabinieri y le comentamos, y le hacemos la declaración de lo que había pasado, nos piden los datos y nos dicen, nos vamos a comunicar si sabemos algo. Ya pasaron 20 días, nadie se comunicó. Con lo cual, lo único que ustedes tienen es el camión de él, prendido fuego, tal vez alguna pertenencia, pero nada más. Pertenencia, a ver, el coso de los lentes, no hay documentación, el celular no aparece, no se pudo arrastrear el celular tampoco. Hubo un testigo que escuchó algo. Sí, un disparo. Sí, sí, hubo un testigo que escuchó un disparo y fuertes ruidos, pero no se encontró evidencia de sangre, evidencia de bala, no se encontró nada. Ezequiel, vamos a seguir trabajando, vamos a estar atentos acá en la puerta por si ahora durante la mañana incluso tenés alguna novedad. Y bueno, nada, después nos seguimos comunicando a ver si vos mismo tenés comunicación con el consulado, desde donde decís, te atendieron. Sí, 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 me atendieron, pero bueno, nada, la idea era ir nuevamente para ver si nos podían dar otra información. Gracias, muy amable. El testimonio entonces de Ezequiel, que es el hermano de Nicolás, este hombre de 48 años que hace ya desde el 22 de mayo, que está desaparecido en Siena, en Italia, creen lo peor, hubo por lo menos una modalidad típica de piratas del asfalto, de gente que priva de la libertad a otra persona, lo entregaron, fue algo al voleo, es una banda delictiva, es una mafia en la zona de Siena. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa zona descampada donde ocurrió todo? No, todavía no está claro, no hay signos, nada, acerca del paradero justamente de este hombre que está con su familia, está con su mujer, está con su hijo de 9 años, pero no hay rastros de él. Bueno, y en minutos vamos a estar en vivo desde Italia también con esta misma historia. Gracias, Seba. Bueno, un abrazo.